Para dar certeza a los sonorenses, porque Sonora es un proyecto de largo plazo, el gobernador Guillermo Pedrés recentó Sonora Construye, un nuevo esquema de inversión y administración de la obra pública con una meta sexenal de 44 mil millones de pesos directos a los 72 municipios, de los cuales los primeros 12 mil millones ya fueron ejercidos tan solo en los dos primeros años. Como resultado del trabajo de un gobierno conciliador que actúa de la mano y en coordinación con todos los actores políticos, sociales y económicos, Sonora Construye es la suma de los acuerdos alcanzados entre el gobierno de Sonora con los municipios y la federación, entre ellos todos los legisladores. Esta gran idea está proporcionando a las ciudades obras de infraestructura productiva que nos permitan elevar nuestra competitividad, atraer inversiones y mejorar nuestra calidad de vida, aseguró el mandatario, quien presentó esta mañana en Expoforum en Hermosillo, el presente y futuro de un gobierno que se ocupa en la construcción de un nuevo Sonora. El gobernador Guillermo Pedrés llamó a la reflexión de todos y cada uno de los presentes sobre las acciones y obras que contempla el Sonora Construye, así como de sus efectos y beneficios para la competitividad y el desarrollo agitativo de todo el Estado. La transformación de ciudades y pueblos, añadió, la correcta administración del agua, la creación de escuelas y universidades, la construcción de mejores carreteras está transformando el destino de Sonora. 44 mil millones de pesos. Esta será la suma de todo nuestro esfuerzo, la suma del esfuerzo de todos, el resultado de una visión que transforma, que imagina para todos un mejor futuro, que imagina un nuevo Sonora. Detrás de todos esos números fríos está lo sensible, lo humano, lo ciudadano, lo equitativo, está la intención del bienestar, la intención del desarrollo, están las peticiones, están las demandas, las solicitudes, las necesidades de todos los ciudadanos que nos abordan, a todos, día con día.